Yo quisiera alguna vez que el DJ cuando Lizeth Selman vaya entrando le ponga arremangalo, arrempújalo, sí, arremangalo, arrempújalo y verte la cara. Mira, por cierto, hablando de verte la cara, yo quiero mostrar una imagen que tengo de lo que pasó detrás del escenario porque Lizeth Selman al parecer tiene a los hombres de este estudio a sus pies, literalmente. Esa no era, pero bueno, vamos con esta porque también tengo... Es que todos mis co... ¡Miren esta preciosura! ¡Bellos! Luli y Luijo en la premiere de la película Freddy, no es porque sea mi compañero, pero realmente las críticas han sido maravillosas y miren qué belleza ese par de muñequitos, qué gente tan linda. ¿La qué? Nos bañamos. Se bañaron y todo, ese día se nota, sí, se nota la diferencia. Lo capté desde la foto. Ahora sí tenemos la de Lizeth. Dame la foto de Lizeth Selman, por favor, donde se ve cómo se le trata a la dama de la comunicación en este programa. Mamá, mírame esto. Tiene que buscar el qatarí, el primer ministro qatar tiene, es monarquía, ¿cierto? El emir de Qatar lo dejó esperando en la puerta del avión y al final le mandaron a un ministro. Esto se dice que es una respuesta diplomática porque hace poco una ministra de Alemania dio unas declaraciones donde tiene que parar el terrorismo y que Qatar es una pieza fundamental. Esa es la interpretación, pero la cara del señor realmente es un poema. Es así como que, bueno, y aquí nadie va a llegar a buscarme. Media hora lo dejaron. ¿Entro que ahora el poema de Qatar el mensaje? Qatar el mensaje rapidito, ¿verdad? Gracias, Gerard. También les comento, 10 jóvenes dominicanas irán a la NASA a entrenarse, a prepararse. Ellas han sido seleccionadas para aprender todo lo que tenga que ver con aeronáutica. En plena rueda de prensa nacional dio un ejemplo diciendo que muchos presidentes tienen problemas. ¿Qué pasa? Que se rodean de gente que no es buena para su gestión y por eso pidió en plena cadena nacional que por favor investiguen a ciertos ministros que al parecer están en cositas que no son muy buenas y él no va a dejar que nadie le eche a perder su reputación. Muy bien. Así se hace. ¿Duro el tiempo? Bukele, no, y de hecho acaba de pedir licencia porque él está aspirando a la reelección y tomó una licencia para hacer las cosas correctamente. Si soy candidato no puedo ser presidente al mismo tiempo. ¡Wow! Bueno, vamos a cambiar antes de entrar en polémica. Cris Lebrón es un cantante dominicano que según palabras del propio Romeo Santos es el futuro de la balada. Enséñame este video primero. Este no es Cris Lebrón, pero dame el video para yo explicarlo. Dale volumen. Regálame tu atención. ¡Ey! El motivo de esta canción fue porque estuve con alguien más en tu habitación. Ok, lo explico. El chico lo publica en sus redes sociales y dice mi sueño es que Cris Lebrón cante esto. Y mira lo que pasó. Cris Lebrón se lo llevó al estudio y cantaron juntos el tema. Dale volumen. ¡Wow! Para la gente que dice además que ya los cantantes no cantan, que no hay talento. Afinadísimo. ¿Sabes qué me gustaría que Nelson y producción invita a ese joven si lo puede? ¿Qué? ¿A cuál de los dos? ¿A los dos? ¿Al joven compositor? Porque así como Cris Lebrón vio una de sus letras, me gustaría que a ese niño lo sentaran digan si tienen o no tienen razón, yo me sumo al equipo que dice que sí, a mi producción me indica que no es nada más. No, no condiciona la compañera. No, no lo ayude a estar. Producción, yo no te estoy pidiendo. Yo estoy poniendo esto para que apreciemos. Mira, yo estoy de acuerdo, de verdad que sí. Apoyo a mi producción. Producción, lo siento, tu opinión no cuenta. Y los turcos también. Bueno, y esta nota va dedicada a nuestra conductora designada del día de hoy. Acaba de salir un estudio que a Luli Rocha le va a encantar, señores. El chicharrón, gran amigo de Luli Rocha, resulta que es más beneficioso para la salud que son sus vegetales. ¿Ves? ¿Ves? Esto es un estudio hecho por la revista científica Plus One. Bueno, aquí no estamos hablando locuras. Ah, pues cuidado. Esto tiene una serie de nutrientes que son fantásticos para el cuerpo y que incluso se encuentran en el mismísimo aceite de oliva. Así que, Tim Chicharrón, que es bueno para la salud. Dice nuestro amigo Rafael Ventura, del show de mediodía, que ese estudio lo lanzaron unos vendedores de chicharrones, que tienen un par de cantinas que da. Disculpe, la señorita Rocha tiene la mano arriba. Esta nota es específicamente para nuestra querida Lisset, que ama el chicharrón. Y porque ahora lo va a comer más a gusto. Ah, eso sí es verdad. Sin culpa. Pero eso es chicharrón. Con chicharrón solo. No lo mezclen con lluvia. Ese es el detalle. Hablando de influencia, el doctor Beiter tiene tiempo diciendo que el chicharrón no es malo. Lo malo es cuando usted le pone cuatro libras de pan al lado para acompañarlo. Eso, pero pan con chicharrón. Ese es el detalle, señores. Hasta aquí llego con enredados. A mí me consigues en redes sociales como arroba, lo dice Cris. Eso es con K. Y a Luna Llena como arroba, Luna Llena TV. Llegó el divo, llegó el divo. ¡Detencio! ¿Qué tú dices Domingo? Yo lo siento fácil, eso le falta brillo. No, de verdad, de verdad. Bueno, ¿y usted qué dice en su casa? Estoy bien de camisa, verdad, para esperar limosine. Bueno, yo sé que le falta brillo a eso. Recuérdate de los colores. De Domingo, los colores de Domingo. Bóngate el mismo en un baile.